Ay, niña mane, no me llores más, niña mane, todavía te quiero Niña mane, no me llores más, niña mane, todavía te quiero Juancho Polo, ¿y para dónde va? Voy para el caos que regreso al hielo Juancho Juancho Polo, ¿y para dónde va? Voy para el caos que regreso al hielo Si te va María, te irá para el Tancandero, olvido la tierra mía y perdigo esta mujer Muy buena tarde te diré mi vida, no te saludo porque voy de paso En esperanza regreso enseguida y de recuerdo te dejo un abrazo En esperanza regreso enseguida y de recuerdo te dejo un abrazo Si te va María, te irá para el Tancandero, olvido la tierra mía y perdigo esta mujer Si te va María, te irá para el Tancandero, olvido la tierra mía y perdigo esta mujer Diocenco Polo, ¿y para qué?ennes мне14 decepciones Deocenco Polo, la tierra mía y perdigo esta mujer ¡Para el Tancandero! Gracias por ver el video.